Actualizamos la información, para ello nos comunicamos con Adriana Sibori, nuestra enviada especial a Oslo. Adriana, gusto en saludarte. Como se ha informado, ya están en Noruega ambas delegaciones. Ahora, ¿qué agenda se contempla para este miércoles, a sabiendas de que el jueves habrá una rueda de prensa conjunta? ¿Se mantiene discreción sobre el lugar donde debatirán ambas partes? Hola Reyes, un gusto saludarte. La noticia del día, por supuesto, es la llegada de ambas delegaciones, tanto del gobierno colombiano como la delegación de la guerrilla de la FARC. Voy a comentar un poco hechos puntuales del día de hoy en la mañana. Bueno, la delegación de la FARC llegó a las 7 de la mañana, hora local, en un avión charter directo desde La Habana, y prácticamente menos de una hora acaba de llegar la delegación del gobierno colombiano. Ambas delegaciones para formalizar, como todos sabemos, esos tan esperados diálogos por la paz. La delegación de la FARC integra, la delegación de la FARC, cuatro integrantes, y la del gobierno son seis. ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que se espera que se haga? Como bien decías, Estados Unidos, muy al México, donde se van a reunir el día de hoy. Esas reuniones del día de hoy van a continuar prácticamente en secretismo total. Lo único público han dicho, han repetido, tanto la Cancillería, el gobierno de Noruega, como ambas partes de las delegaciones, que mañana en la rueda de prensa se hará público todo lo que han hablado y lo que van a hacer venideramente, qué va a pasar, de qué van a discutir en la isla de Cuba, que como todos sabemos también, Rey, va a ser lo más fuerte de todas estas conversaciones. Más que todo, lo que se abre y lo que se dice, que lo de mañana va a ser un acto protocolar para formalizar todos estos diálogos de paz. ¿Pero qué es lo que se busca con este diálogo de paz, en realidad? Bueno, es terminar con este conflicto armado que todos sabemos que es el más largo de Latinoamérica. Y recordemos un tema importantísimo, un conflicto que prácticamente ha dejado, en todos estos años, más de 5 millones o alrededor de 5 millones de personas desplazadas. Y lo máximo entre esos son niños y mujeres, Rey. Adelante. Adriana, partiendo de la próxima rueda de prensa y hechos posteriores, ¿se ha dado a conocer cómo sería el acceso de los medios a la información que se genere en esta ronda de conversaciones, teniendo en cuenta que serán a puertas cerradas? Mira, serán como bien a puertas cerradas. Te voy a comentar dónde es más o menos. La conferencia de prensa será una hora, una hora y diez minutos de rolo, que eso sí es público, en una localidad que se llama Hildral, en el hotel del mismo nombre. Pero las conversaciones, como dices tú, bien estás diciendo, es a puertas cerradas. Agenda en sí. Más temas en sí es todo lo que sabemos. O sea, lo que se habla del conflicto, las acciones que van a tomar de aquí en adelante, cómo se van a mover las dos generaciones, cuáles son los puntos que van a plantear a partir de ahora, qué se va a resolver. Te repito, van a ser a puertas cerradas, a una hora y diez minutos de oslo, van a ser la conferencia. Y por ese mismo lugar, no exactamente, no dicen el lugar como bien, por ese mismo lugar, cerca de ese hotel donde van a ver la conferencia, prácticamente a 20 minutos, todo el mundo especula que van a ser ahí a puertas cerradas. En un lugar prácticamente particular, en una casa particular, cerrada, nadie sabe a dónde, rey. O sea, como vemos, es un secretismo absoluto sobre eso. Y ya han dicho por qué, que las delegaciones y tanto el gobierno de Noruega no quieren que nada salga mal. Esos son los motivos, dicen ellos, por tanto secretismo, rey. Bueno, Adriana, ya para finalizar y darle seguimiento al cronograma, es definitivo que en Oslo serán sólo dos días de conversaciones, es decir, miércoles y jueves, y si es así, se calcula como fecha de traslado a La Habana, digamos, a más tardar el fin de semana. Así es, es definitivo que van a ser dos días, por tanto de lo público hasta ahora. Recordemos que aquí todo puede cambiar, ha cambiado, por ejemplo, los días de llegada, ha cambiado los días de la conferencia de prensa, pero hasta ahora es definitivo que van a ser nada más dos días, entre hoy y mañana, ya para la conferencia, será como el acto protocolo al final, y bueno, se trasladarán de ahí, antes de ir a la isla de Cuba, cada una de las delegaciones van a hablar con su propia gente, para una semana o dos semanas después, ahí sí trasladarse hacia la isla de Cuba, lo más inmediato posible, han dicho ambas partes, rey. Bueno, Adriana, te agradezco muchísimo la información de última hora que acabas de ofrecer, es el reporte de nuestra enviada especial Adriana Sibori desde Oslo, capital de Noruega, desde el mismo lugar de los acontecimientos, tras el arribo de la representación del gobierno colombiano y las FARC, ejército del pueblo, en busca de una paz definitiva en Colombia, como hemos dicho, país que ha sido escenario de un conflicto armado desde hace más de 50 años. Toda la información de primera mano la va a obtener usted a través de Telesur, por tanto, siga junto a nosotros. Y vamos a continuar.